Bueno, vamos con un juego que a mí en su versión normal me gusta mucho, de hecho ya me lo he pasado, que es Horizon Forbidden West, pero ahora vamos a ver su versión para VR2, que ya enseñaron una especie de trailer muy cortito de teaser, y ahora han enseñado algo más, así que vamos a verlo. Ya os digo que a mí este juego, igual me equivoco, igual luego es la leche, pero no me llama excesivamente para jugarlo en VR, sí que es verdad que se ve de la leche de bien, las VR2 de PS5 tiene pinta de que iban a ser un pepinazo, porque mira esos gráficos que parece que no pierde, ya sabéis que las VR1 gráficamente eran bastante más limitadas que los juegos sin VR, pero en este caso es que se ve increíble, y sí que es verdad que puede ser bastante chulo visitar este mundo desde el punto de vista de las VR, pero no sé cómo lo van a hacer para hacer que el juego sea divertido, que tenga unas mecánicas chulas, no lo sé, no lo sé, entonces a mí de entrada no me llama demasiado, lo jugaré porque seguramente me haré con las VR, me tengo que hacer con las VR de alguna manera, esperemos que no salgan muy caras de salida, y mira, lo del arquito está guay, pero luego cómo se dan los combates, pues yo es que me voy a marear, si ya me mareo sin VR, es que los combates son muy dinámicos, entonces cómo vas a hacer esto con VR sin... no sé, no sé, no sé, ya veremos, ya veremos si solucionar el tema de los mareos y todo esto, y veremos, lo probaremos. Parece que han puesto mecánicas variadas, de escalada, de lucha, simplemente de contemplación de los bichos, bueno, veremos, veremos, a ver si vamos avanzando poquito a poco en el VR, y cada vez nos ponen propuestas más interesantes, más chulas, espera que esto no ha acabado, espera que lo estaba yo quitando y no ha acabado. Catapang, pum, pim, pom, pam. Ahí ahora sale un tío ahí hablando, pero vamos a adelantar a ver si hay algo más. No, actualización importante, a ver, esto no lo había visto yo, esto no lo había visto yo, a ver, actualización importante, vamos a ver. Modo de rendimiento, fidelidad, no sé qué, mejorada, vale, mejorar el modo de rendimiento con más calidad gráfica, transmodificación, cambia el aspecto del atuendo, bueno, eso me la apela bastante. Reinicio de habilidades, me la apela bastante también, básicamente. Modo ultra difícil, bueno, eso puede estar bien, pero no me lo voy a volver a pasar, son muchas horas. Una partida plus, está guay, pero no me lo voy a volver a pasar. Nuevas armas, trofeos, bueno, es un modo que está bien, sobre todo para la gente que lo pille de nuevas, está bien que tenga todo eso, pero bueno, a mí no me cambia la vida. Es gratuito, o sea que al final, al final, pues bueno, todo lo que sea gratuito y sea mejorado el juego, adelante, contadme qué os parece este juego en VR, gente. ¡Gracias!